No despiertes aún, quiero entrar en tus sueños Quiero ver a tu mundo por dentro Qué misterios hay en tus raíces, qué misterios en tu alma, en tu mundo que tan solo tú conoces Qué misterios hay en tus raíces, qué misterios en tu alma, en tu mundo quiero estar No despiertes aún, mi vida ya comienza, mi alma borró su tristeza Que bebiendo el sueño de tus ojos, se iluminan los senderos que transitan nuestro amor ilusionado Que bebiendo el sueño de tus ojos, se iluminan los senderos y el amor no te asoña Ay amor, no quiero estar solo, ay amor, no te vayas nunca El azul del cielo en tus entrañas, el perfume de tu cuerpo se ha quedado para siempre aquí en mi alma Y cuando despiertes de este amor, será para siempre eterno amor y pura realidad No despiertes aún, ya renació la calma, en las llaves se ha quedado sin alma No reniego nada del pasado, no reniego nada del pasado, se ha quedado sepultado Haya un costado del camino para siempre No reniego nada del pasado, solo vivo este presente que es la única verdad No despiertes aún, prologuemos el sueño, que la aurora ilumine el silencio El capullo nuevo de este amor, motivación de mi existir, que me ha colmado de ilusiones y de besos El capullo nuevo de este amor, el capullo nuevo de este amor, motivación de mi existir, quisiera a tu lado morir Ay amor, no quiero estar solo, ay amor, no te vayas nunca El azul del cielo en tus entrañas, el perfume de tu cuerpo, se ha quedado para siempre aquí en mi alma Y cuando despiertes de este sueño, será para siempre eterno amor y pura realidad Amén Amén